Sí, la verdad que estamos muy orgullosos de los éxitos que se obtuvieron el año pasado, con el impacto que tuvimos. Nosotros como empresa, la empresa como todos sabéis, Solera Motor, todos los años buscamos un socio, un colaborador que integre todo lo que es la idea empresarial que se pueda trasladar, no solamente, nuestro negocio, a pesar de lo que pueda pensar mucha gente, no se limita a vender coches, nuestro negocio es dar servicio. Aparte de dar ese servicio, nos gusta tener representación, evidentemente, en toda nuestra área de influencia, sobre todo con deporte de base. El deporte profesional está muy bien patrocinado por grandes empresas, nosotros somos una empresa que damos cobertura a la zona de Jerez y a la zona de la comarca de Jerez y tenemos una responsabilidad que tenemos que cubrir, sobre todo, como digo y reitero, el deporte de base. Nosotros cuando empezamos un año nuevo, siempre nos marcamos objetivos nuevos, objetivos muy ambiciosos y buscamos... Ese colaborador que nos posicione, que nos represente con los valores que nuestra marca y nuestra empresa nos gusta defender. En este caso, yo tengo que dar mi más sincero agradecimiento, en nombre de Volvague y en nombre de Solera Motor, tanto al Ayuntamiento de Rota, que nos está facilitando mucho esta alabar, como al Club de Tenis Playa de la Luz, que hemos encontrado en ellos un socio para poder desarrollar esta actividad. Como ellos acaban de decir, es muy ambicioso el proyecto que tenemos de este año, que hemos crecido mucho en las pruebas. También nosotros, como patrocinador, hemos tenido que aportar una cantidad mayor económicamente y lo hacemos gustosos porque sabemos que el impacto que va a tener tanto en Rota, que reitero, Rota es para nosotros muy importante, porque es el que asume el protagonismo de este circuito. Aunque se va a desarrollar en varios pueblos de la zona, que es nuestra área de influencia, el protagonismo absoluto no va a tener Rota y creemos que va a ser un éxito. Mi objetivo que nosotros nos marcamos como empresa es darle la mayor cobertura posible este año 2016 y volver a estar en estas fechas, el año 2017, en este mismo sitio. ¡Gracias! ¡Gracias!